Ok, no me chiva nada YouTube, vamos a ver Vamos al móvil, toca Doom 3, vamos a jugar hoy, toca, toca, toca A ver si va todo ok en el directo porque estoy un poquillo hasta las narices de las cositas que no funcionan Vamos a ver si haré suerte Parece que sí, parece, pero vete tú a saber Vamos a ver Vale, parece que va bien el audio también, ahora veremos el directo que no me extrañaría Efectivamente no me extrañaría que ya alguien hubiera dicho algo Ahí tenemos a Brandon WZT que nos dice Like, amigo, el primero, efectivamente sí el primero Y ahí tenemos a Sergi Sosa Santana que nos dice Hola crack, joder, perdón, me ahogo Bueno, aquí estamos en Doom 3, juegazo del año 2004 Y estamos retros con un juego de terror y de futurismo La polla de Viroya, aquí acabamos de llegar Hay que meterse por aquí abajo Lo que me espera al otro lado no es nada bueno Vamos a meternos aquí, con la C nos agachábamos Pero no parece que se, sí, 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 hay que ir por aquí Hay Pepe Cuarot Dice, onda, pero si estáis aquí petando, petándome el chat Buenas, dice Smartipayer ¿Cómo era, tío? El nombre este No me acuerdo ahora, tío, me lo acabas de... Me lo has pasado por... 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 por chat Joder, ¿qué pasa? ¿Estoy espeso o qué? Vale, vamos a ver ahora por dónde tiramos Cuarot Cuarot Dice Freddy Alejandro, o sea, cuarto quiere decir Le han bailado las letras Cuarto en entrar en el chat Y en el quinto es Snipping Rekker que dice Ay, Pepe, Pepe Sigue fumando, sigue, jajajajaja Sí, tío, ya ves, ya ves, ya ves Hay vicios que es que no hay manera de quitárselos de encima ¿Puedo pasar por aquí? ¿Puedo pasar por aquí? Aquí estoy ¿Dónde hay enemigo? Ya he oído enemigo Me he quedado atascado ¿Dónde hay enemigo? Joder, qué gilipollas Me acabo de reventar yo solo Estoy herido Aderbal Fausto Para tu próxima novela Es que me encanta ese nombre, tío Lo voy a apuntar porque no lo apunté Me has pillado, me has pillado Aderbal Fausto Bueno, para la próxima O para la que estoy escribiendo Aderbal Fausto Joder, es que me... Es que la voy a meter en el bestseller, tío Cuando pueda retomar la escritura Me he quedado Fatal de salud por explotar Es eso No veo A ver por dónde tengo que ir Ya llegué, dice NorbyGG Norby, ¿te acuerdas que decías que querías... Te apetecía... Doom 3 Fijaros qué asco Qué asquerosidad Hostia, no había visto esto del techo No jodas, hay un tío aquí y ha hecho mierda Qué chungo, ¿no? Le han hecho de todo Menos cositas buenas de todo Vale, tengo que ir a la dirección contraria Ya sabía yo que no lo habrías apuntado Y la apunté, dice SmartyPlayer No, es que pasó una cosa, Smarty Como se me fue la batería del móvil Luego no pude recuperar La mayor parte del chat Y por eso tampoco he podido poner enlaces y tal Si no lo hubiera pillado ahí Vale, esto me da... Uf, qué poco me gusta esto Vale, me he cogido blindaje Me he cogido cartuchos Sí, quería un directo de Doom 3 Dice el amigo NorbyGG Este juego es una pasada ¿Aquí puedo hacer algo? Sí, salud Salud, bueno No, no es que sea mucha Pero algo es algo A ver que tire por ahí O sea que tengo que ir a donde estaba Tengo que ir aquí Aquí acuyí, acuyá Cadáveres Cadáveres en los telediarios En los juegos ¡Ay! Qué susto me has dado, cabrón No me esperaba este maldito mamón Y vienen más Pero bueno Muérete ya Ojalá con los zombies No me esperaba los zombies Iba como un... Iba todo veloz A pillar esto Más salud Vale, he pillado un botiquín Da buten Y ahora a ver por dónde Esta parte es bastante oscura Por aquí imagino que no puedo, ¿verdad? Ah, por aquí es por donde he empezado Así que tendré que tirar por ahí Por aquí ¿Qué te parecieron los dos nuevos memes? Ahora voy a hacer un GIF del directo donde sale el tío del palo ¡Oh! ¡Qué bueno! Quiero verlo Pues me encantan los memes, tío Es una colección Claro, lo que pasa No sé qué hacer con ellos O sea, a ver si me explico Norby Quiero hacer algo especial con ellos Pero claro, no tengo web Si tuviera web Podría estar Nada más entrar en la web en portada ¿Sabes? Pero claro Si le hago un vídeo O el vídeo Bueno Se sumará a todo el follón de vídeos En Twitter Solo me deja dejar uno arriba También se va perdiendo como No sé Hace tiempo que me Me he planteado hacer una web De 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 youtuber gamer Pero Pero no lo sé No lo sé Lleva mucho trabajo hacer eso Y luego mantenerlo ¡Hostias! Cabrón Joder La pistola es que no hace nada ¿O qué cogerla? Esta La recortada Es la que tengo que coger Vale Hay que tirar ¡Hostias! Otro enemigo Voy a hacer que se acerque a mí Y lo voy a dinamitar Ven, ven, ven Ahí estamos Dinamitao Bueno Pepe Cuéntame ¿Cómo va todo? Bueno Después de ese susto Dice Snipping Rekker Bueno Va Con cierta normalidad Normalidad aburrida El trabajo Estoy entre dos trabajos Y eso es una Faena No puedo avanzar Mi negocio casi En fin Asquerosidades varias Joder Aquí Aquí va a salir algo Hay mucho Mucho tonel aquí Que puede explotar En cualquier momento Vale Hay que ir por aquí Está más claro que el agua Me he caído ¿Qué es esto, tío? Habrá que ir por esta puerta Joder, macho Esto ha hecho una mierda A ver, vamos a coger el arma Que me va a parecer algún bicho Casi seguro Anda, Wix Te creas una web No, no, no Norby ¿Cómo? Tío, yo hago webs profesionales ¿Cómo voy a hacer un Wix, tío? Con toda la publicidad de Wix No, no Me cogería un dominio Y un alojamiento Y toda la pesca Y montaría una web en Wordpress Y en fin Sería un Le tengo que dar vueltas Porque Si lo enfoco como negocio Debería haber algo más Aunque bueno No lo sé ¿Qué tal se os da Escribir artículos sobre juegos? Podemos hacer algo Tipo blog Ahí En fin, no sé Puedes ir subiendo los memes En Twitter O simplemente Al final de cada gameplay Pues como extra Pones los memes Y su mención Ja, ja, ja Es muy buena idea Snipping Rekker Y ya lo he pensado Hacer una Pues mira Genial Sería una intro Podría ser una intro Con memes, tío Sería la bomba Me has dado una idea Genial Pero hay un problema Es que últimamente Todo lo que juego Casi todo O sea El 90% Es directo Y el directo No puedes Hombre He pensado A lo mejor Se puede poner un vídeo intro O sea Poner un vídeo Puede ser interesante Voy a darle una vuelta Porque en los directos El problema Es que no puedes editar Por lo veo tu idea Dice Snipping Rekker Claro No puedes editar En un directo Empiezas con el directo A saco Pero a lo mejor Si que puedo poner Un vídeo antes Y luego irme al juego Eso si lo podría hacer Hola Dice Quele200 Que pasa Quele200 Como van las cosas Que tal tu enemigo Youtuber Como va eso Hey Quele Dice Snipping Rekker Yo me apunto De redactor De pruebas De videojuegos Jejejeje Pues eso estaría bien Podríamos montar algo Tío Podríamos montar algo Hostias Que me han tirado aquí Una mierda A ver Por aquí va a venir Un enemigo fijo Así que me tendré Que ir para atrás Hostias Que están cayendo Bichos de estos Y como esto explote Me revienta A ver Linternita Recortada Pepe hola hombre Twitter Hace oficial Ayer no te vi ¿No? En los directos Ayer te quedaste Sopa enseguida Tío Me cambio de ordenador Ya vuelvo Dice NorbyGG Bien Y vosotros Dice Quele200 Bien tío Hemos empezado este directo Hace no mucho Hace 10 minutos Y de momento No va mal la cosa Me apetecía Es que son muchos juegos Tío Si estoy subiendo 33 juegos Hostia Hostia Lo he dejado seco A ver Ven para acá Vale Vale Ya te he visto Ya te he visto Me ha dado Joder A ver Acércate Ahora lo he reventado A ver Pepe ya ni me quiere ¿Cómo que no te quiero? Twitter Smarty Me pasó el sueño ayer Dice Twitter Hace oficial ¿Cómo que no te quiero? Tío Yo te adoro MLG Dice Quele200 Twitter Te queremos todos Hola Smarty Smarty Me alegro por vosotros Hola Terrícolas Dice Robonator Oye que bueno el meme Que salimos ahí Pepos Smarty Norbi Agente Andresito Twitter Se me olvida alguien Mauricio Y yo Vale he recuperado salud Este juego me encanta Me encanta Me encanta Vale por aquí es por donde he venido Si Me encanta Está siendo Emocionante Todos los directos Que estoy haciendo En este juego Están siendo Emocionantes Me acuerdo La primera que lo jugué Pasé mucho terror Pero esta vez Estoy disfrutando mucho En directo Con vosotros Y a mi me Ok volví Ok volví Dice Norbi Y a mi me quieres También Robonator Por supuesto Pepe como está Cindy el pez Twitter hace oficial No Los peces que tengo en casa Se llaman Víctor Dorado Y Rudy Y Rudy Si Rudy Meme Dice Robonator Robonator Para ver los memes Tienes que irte a mi twitter Pepeprince15 Está siendo muy emocionante Volver a jugar este juego Un revival total ¿Cuál ameme? Buenísimo ese meme Dice Twitter hace oficial A que sí tío Tenemos al artista Norbi GG Que es como el cronista De Del canal Macho Habéis visto el meme De El tío del palo De Outlast Que bueno macho Como me despelote Me encanta ese tweet Ese Ese meme Joder He sido el único Que no ha visto ese meme Ese meme Jaja Dice Snipping Record Están en mi twitter Y los verás mejor En el twitter De Norbi GG Vete al twitter De Norbi GG Que ahí los tiene todos Pues parece que no hay enemigos Por aquí ahora a la vista Y tú que tal Snipping Record Tío Cuéntanos cositas De De tu amor platónico Yo tampoco Lo he visto Dice Robonator Dorado Igual dorado Dice Robonator Sí Porque además es dorado Ok Pepe Rudy así Sí Rudy Así Bueno con Y Pero sí Rudy Norbi GG Pone una sonrisita Norbi es un crack Norbi es un crack Estoy completamente de acuerdo Con lo que acaba de decir Twitter Esto está oscuro Seguro que hay algo No No hay nada Es pared Bueno Pues nada Hay que avanzar por aquí Zona laberíntica ahora A ver Por aquí seguro que me encuentro Lo sabía Liquidamos Sabía que iba a salir Alguno por ahí No De De coraza Voy bien Vale Pues sé que hay detrás Pues sé que volver Hostia Un escalón chungo A saltar Por aquí no salía nada No salía nadie No salía ningún Maldito bicho Ay pobre Norbi Ponte Mira Mira que cachón de Robonitor Me ha gustado Cómprate otro pez Y ponle robotito Bueno Me gusta la idea Robotito Está bien O robonito Robonito ¿Qué te parece robonito tío? Que es parecido a robonitor Robonito Y además tiene dentro Tiene Junta las palabras Robot Robonito Y bonito Ustedes me tratan Mejor que mi madre Dice Norbi Jeje Esta es tu casa De verdad Norbi Con respecto a eso Tengo algo que decir La mejor familia Son los amigos Lo he dicho siempre La familia Luego ni la ves Bueno La más cercana Sí Claro Pero primos Tíos Ni los ves Son los que te tocan Pero La familia de los amigos Son los que eliges Y eso Mola más O sea que esta es tu casa Es tu familia Norbi Jeje Somos tu familia Tu familia de verdad Mejor tuitesito Vale Pues me pillaré Otro pez Que se llame tuitesito Y ojalá sea verde O gris Dicen los Robonator El pez O celeste Dice Peces celestes O grises Para tener una casa Con pecera No sé Yo se abra Escalón chungo Igual Pepe se mata Dice Robonator No ha habido suerte No me he descalabrado Ya Robonito Robonito me gusta Y el otro sería tuitesito A ver que hay ahí Tendré que pasar por ahí Creo que me voy a acercar A una parte Bastante chunga Ya estamos jodiendo Buf Hostia me están atacando Por los dos lados Me han jodido un poquitín Bueno esto Esto es un punto Voy a recuperar La armadura Aquí abajo Es un punto No sé que iba a decir Ahora mismo Me he recordado A los modos Multijugador Hostia Otra vez el escalón Me cago en la puta Me he caído Otra vez el escalón Ahora no sé dónde estoy Ya lo me olía Ya no sé qué ha pasado Ojo de mí Un mogollón de atrás Por la tontería De caerme por el escalón Buah El pez ángel El pez ángel El pez ángel Es hermoso Es negro con blanco Ya pero como meto Un pez ángel En la pecera Primero no cabe Y segundo Se muere Y mi nombre De pez Mío Pepe Pues sería Norbito Norbito Lo malo de los peces Es que no los puedes tocar Por eso no me gustan Por eso no me gustan Las aves si las tocas Dice Twitter Oficial Bueno para cogerlas Sabes las tienes que coger Que no es fácil Pepe eres negro Igual medio negro Igual bronceado Igual blanco Igual asiático O igual O musulmán Dice Romoneitor Oer Que de cosas soy Hola Pepe tío Ya llegué Hombre Mauricio Torres Que pasa Escalón chungo Ja 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 Madre mía Pepe Vaya leche Me he pegado Mauricio Tira Mauricio Tira Twitter Oficial Le tira un besito A Mauricio Hola Dice Mauricio Tenía razón Pepe Soy pro Dice Romoneitor Joder macho Me he ido atrás O sea Aquí es donde estaban Los cadáveres Me he ido muy atrás Con la tontería Vale Por aquí voy bien Ahí Subido a la barandilla Vale Esto ya lo he pasado Menos mal Que tengo algo De memoria Y es todo Esto ya lo he pasado Yo iba a decir algo antes Y se me ha ido La olla Esto ya lo he pasado Y aquí está El maldito escalón En el que me puedo caer Joder Tronco Pero es que se han caído Todos los escalones Vamos Subiéndome por la barandilla Lo nunca he visto Voy fatal de salud 30 de salud 30 de salud No me jodas Esto es chungo Esto es chungo Norbito Ja 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 Dice Norbigeje ¿Eres negro o no Pepe? Que no hombre Que no soy negro Tío Soy normal Soy blanco De raza blanca Etnia blanca No sé por qué os ha dado Que soy negro Pepe es jamaicano Morenito Eso sí Vamos Moreno de piel No de que sea mulato Pepe es jamaicano Ja 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 Dice Twitter Hace oficial Bueno yo que sé Soy lo que queráis que sea La maldición del escalón chungo Pero si es que no era un escalón Tío Es que se han caído Todas las escaleras Por aquí ya he pasado antes Aquí viene La parte chunga Lo que no me gusta Es lo mal que voy de salud ¡Hostias! ¡Mierda! Joder No me lo esperaba Me he asustado y todo Pero Vale Ahora me van a hacer Dar un rodeo Necesito Permiso de seguridad Válido Personal Autorizado P. Harvey Libs list Estos no los voy a tener Libs list Estos no los tengo Efectivamente no los tengo Hay que ir por el otro lado Hay que ir por aquí Este tío escondió en la sombra Maldito capullo Un CD Descargando vídeo 20 pulgadas Ja 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 Dice Twitter Hace oficial Puto Sky Dice Mauricio Torres ¿Por qué puto Sky? Mauricio ¿Por qué dices puto Sky? Si me viene por la espalda Y me mata Dice Twitter Hace oficial Sky Ah vale Estáis hablando de Paladins Le gusta darte por detrás Twitter Mauricio Torres Pepe No te mueras Pues voy un poco chungo De salud Por cierto Ya que dices no te mueras Voy a guardar Guardar partida La 14 Este juego Tiene la maravilla De poder guardar En cualquier momento Como he hecho Eso de menos Ahora en los juegos Que está de moda Estoy oyendo Un pavo Estoy oyendo Alguien que me va a atacar Pero no le veo Buff Mierda no Recargad el arma Ahora no Joder 28 de salud Normal Ja 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 Moreno Dice Robonator Pepe Se quemó demasiado Dice Robonator Quien sea pro Levante la mano Yo la mano No la puedo levantar La tengo ocupada Pepe Debería subir un vídeo De mejores momentos Cuando termine el año Dice NorbyGG Si tío Pero me da una pereza Editar eso O sea Ponerme a coger vídeos Y editar Sería lo suyo Pero No hay tiempo tío Tengo que recuperar salud A ver Sé que por aquí Va a aparecer algún capullo De aquí a nada Lo sé Lo sé Mira allí hay alguien Pero Un tío sin cabeza Viene a por mí Un tío sin cabeza Murió Hay Dice Fulano Perengano Hola Fulano Perengano Hay tío ¿Cómo estás? Fulano Perengano Es tu nombre real Porque es un poco Cacofónico Fulano Perengano Fulano Perengano A ver Chiquillas No recuerda No recuerda No recuerda No recuerda No recuerdas el directo De Doom No recuerdo el directo De Doom ¿Qué pasó en el directo De Doom? Hostia Estoy sin munición Tengo que utilizar La ametralladora Oye sí Buena idea Dice Robonitor Whats Whatsapp Dice Fulano Perengano Nigas Dice Fulano Perengano Nigas Nigar Imagino que está Diciendo Nigar Negro Será eso ¿No? Este men Dice Twitter Oficial Spanning Spanik Spanik Dice Twitter Jajajaja Servíe Mauricio Torres Ahora no sé de qué va la vaina Como en Minecraft Que guardas cuando te sales Jajaja Dice Robonitor Pepe Tienes algo entre manos Jajaja Sí 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 Tengo algo entre manos Sí A ver Detrás de esos chismes Va a haber Ah no Ya lo comprobé Y no hay nada A ver el vídeo este De las narices Correos Usuarios ¿Dónde está el vídeo? Usuario Paso Paso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver This game is so Dice Fulano Perengano Pero mira que rano Fulano Perengano Con ese nombre O el nombre que se ha puesto Que esté hablando en inglés Is so what Is so what What is so Is so cuando Quieres hacer algo Pero no lo haces Cuando quieres hacer algo Pero no lo haces Dice Robonitor Yes Gamer Dice Twitter Aceazo Oficial ¿Quién cojones Ha puesto un dislike? Dice SmartyPlayer Yo que sé La banda está loca Aún envidioso Ah mira una escalerita Para subir Se ve que no hay huevos Para entrar en el directo Y decir He puesto un dislike Porque entonces Moriría My real name Is Tobias Dice Fulano Perengano Real name Ok Tobias Tobias Fulano Perengano To To Robonitor Pone una carita De gatito sonriente 333 Dice Robonitor Tobias Ok No seas Smarty Yo no fui Dice Twitter Aceo Oficial Ok basta Dejo de hablar así Dice Fulano Perengano Ok tío Ya era hora De que hablaras normal Tanto hablar ahí En English Que tal Fulano Perengano Tío Tobias Fulano Perengano Pero si te llamas Tobias De donde sale Lo de Fulano Perengano Anda Santi Ferreira Está jugando A Last Man Standing Mira mira tú Interesante Yo le puse dislike Dice Robonitor Ok no le puse Un like Dice Robonitor Nada es broma El Sky Te ponía un sombrero Y unas cosas En los bordes Te ponía un sombrero Y unas cosas En los bordes No me entero Fulano me la creí Dice Twitterazo oficial Dijo que sí Ja 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 Fulano Perengano Se ríe Ja 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 Tengo que ordenar Oye cuando decías Fulano Perengano This game is so Que querías decir Este juego es tan Tan que Tengo que ordenar el cuarto Otra vez Norby Jeje Pero tío Que pasa por tu Hay ciclones Al lado de tu Pasan ciclones Por tu habitación Que tío Está organizando el cuarto Cada día Vamos Este juego Es genial Doom 3 Pepe Haz una voz de miedo Pero divertida Dice Robonator Una voz de miedo Pero divertida Ja 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 Vamos a ver Por donde hay que ir No veo Ah Hay que ir por ahí Hostias Tú sí que me has asustado Cabrón Norby ¿Cuántos años tienes? Pregunta Robonator Más tarde lo ordenas Norby Dice Twitter Acedo oficial Un tío vivo Normal La verdad es que Es bastante feo Vamos allá Aquí tendrá que estar Lo que busco Ahí está lo que busco Tirado en el suelo Bien Tengo 16 Dice Norby GG El 26 de agosto Cumplo 17 Así que prepárense A regalarme regalos Norby GG Ha dicho O sea Te queda Mes y pico Tío Para los 17 Está bien Buena edad Buena edad Yo te regalo Un abrazo y un beso Dice Twitter Acedo oficial El abrazo me vale Twitter Dice Norby GG Dime mamá Siempre que me pegaba Me decía Fulano perengano No fastidies Fulano Joder De ahí viene Lo de fulano perengano De cuando tu madre Te daba algún azote Fulano perengano Hostia Descargando Elipsitz Con esto ya podría entrar No sé Para qué bajar ahí Hostias Esto se me ha cerrado O qué Tendría que volver atrás Pero lo que no sé Es por qué hay un hueco ahí Porque hay un maldito hueco aquí Y si bajo por aquí Ya no podré subir ¿Verdad? ¿Cierto? No sé qué hacer O sea Que de eso viene Fulano perengano Joder Pepe Tío El directo pasado De este juego Que estabas enfadado Por el puto Skype Ah Vale 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 Sí 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 Es verdad Tío Claro Claro Sí Además al final La imagen se me ha quedado estirada Sí 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 Pero claro Es que me dices Sky Claro Yo estaba pensando En la Sky De Paladins No asociaba Skype Efectivamente Dice Mauricio Torres Ahora dice Skype Vale 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 Sí Sí Ahora sí me acuerdo Norway Hace fiesta En su dormitorio Ah Pues el día de tu cumpleaños Vas a tener Es verdad Puedes hacer una fiesta En tu dormitorio Tengo dudas Chicos Me meto por aquí No me hace gracia Oigo pasos Y no son los míos Me meto por aquí Le echo huevos Oh Voy a ir hacia atrás Primero Pero a ver Ya no veo Ya no veo Se supone Que tengo que ir por aquí Ah vale Porque son las escaleras Para bajar Y ahora qué Me han hecho Meterme por aquí Estamos en zona Laberíntica Zona laberíntica Vale Ahora tendría que entrar Por aquí Ya puedo entrar Por aquí Hostias Fui hambre Dame munición Dame cartuchitos Que yo prefiero La recortada Para distancias cortas Solo tengo cuatro balas Madre mía Se ha quedado mutilado Y la puerta Lo ha despedazado Eh asustaste con tu voz De loco Pepe Te has asustado Robonator Fulano perengano Este juego Es algo Exactamente Es algo Algo que Fulano perengano Así Haz que tu hijo La rata Venga al directo Dice Robonator Sí Para que le llames Niño rata No te digo Robonator Seguro que le llamas Robonator Tiene ocho años Que voz va a tener Oh salud Ya necesitaba yo salud Estoy un poco perdido Por aquí No se donde estoy Por aquí es por donde he venido Si Por aquí es por donde he venido Por aquí Esto da la vuelta Sobre si mismo Como estoy haciendo yo O sea que hay que ir por ahí Bueno Lo que me espera aquí No se si me gusta Ok No Pero tiene voz chillona Claro Es un niño Normal Twitter Aceazo Oficial Pregunta Sé Que nadie Preguntó Pero yo cumplo el 26 de julio 15 años Estoy muy joven Dice Mauricio Estás en la flor de la vida 15 años Tío Cumples el 26 de julio O sea que te queda nada Tío Te queda 26 de julio Te quedan 10 días No 15 días No 12 o por ahí A ver si me acuerdo 26 de julio A ver si me acuerdo Y te felicito Sí Dice fulano Robonator ¿Cuántos años tienes? Dice Mauricio Torres Ok No es cierto Dice fulano Perengano No es cierto Ah vale Que no es cierto Lo del nombre Dice fulano Perengano Ok Vale 7 Dice que Robonator Tiene 7 Me lo puse a lo random Dice fulano Perengano O sea se lo puso Mira ese ¿Qué son esos malditos ruidos? Creo que me voy a encontrar Con algo Nada apetecible Sorry No escribí bien Dice Mauricio Torres Soy un robotito Dice Robonator Hombre yo creo que Alguno más de 7 Tendrás un Robonator Pepe lunes Me lo encontré Agente en otro directo Dice Twitter Azoficial Que traidor Se busca directos De chicas Para ligar El amigo agente Andresito ¿En qué directo? ¿Sabes en qué directo? Si te lo encontraste En otro directo Es que tú también Estabas en otro directo Te has puesto en evidencia ¿Quién es el más mayor En el chat? Dice Norby GG Pepe Dice Mauricio Torres Ya pero se refiere al chat Pepe ves el chat Dice Robonator Definitivamente Dice Mauricio Torres Pepe Dice Robonator Sin contar a Pepe Dice Norby GG Pepe 2 Dice Robonator Sin contar a Pepe 2 Digo yo Like si quieres un directo Solo de preguntas Y hablando con Pepe Dice Mauricio Torres ¿Qué punto no? Pepe por 3 Dice Twitter Azoficial Oh oh Sin contar a Pepe Soy yo Dice Smarty Player Eso es verdad Eso es verdad Dice Mauricio Torres Smarty es pollito Dice Twitter Azoficial ¿Cómo que es pollito? No me imagino No me imagino a Smarty en plan pollito Smarty Vi tu video Dice Robonator El de hoy Dice Smarty Player Te di like Te di like Dice Robonator Smarty Player Pone sonrisa Norby GG Se despelota Mauricio Torres Se despelota Puto hater Mauricio Torres Dice Niño rata Dice Robonator Smarty Ya le di like A tu último video Dice Twitter Azoficial Pobre Pepe Que te molestó Jaja Que me molestó El que No me acuerdo Gracias Dice Smarty Player Espero que estéis todos suscritos Al canal de Smarty Player O sea En el directo De ahora mismo Si yo creo que estáis todos suscritos Pero si alguien falta Ya estáis tardando Obviamente Tu hijo Es Rerata Dice Ok No dice Robonator No le entiendo A este juego Dice Fulano Perengano Es un shooter Fulano Perengano Es un shooter Del año 2004 Estamos En Marte Mierda Lo demás Que estaba sin munición Bueno Parece mentira Se me han echado encima Y solo me han hecho Dos puntitos de daño Estaba sin munición Aquí va a salir algo más Me da a mi Es un shooter Del año 2004 En Marte Con Bueno Con bichos demoníacos Ya Llámenoslo así Lo siento Smarty Por ponerte Dislike Me perdonas Dice Robonator Que le has puesto Un dislike A Smarty Robonator A que te echo del chat Vamos a ver A mi me podéis poner dislikes Pero a Smarty Ni se os ocurra Os pongo una cruz Como le pongáis Un dislike a Smarty Si Y ese día Lo voy a pasar Donde me divierto Que es en tus directos Dice Mauricio Torres Mauricio Torres Tío Me acabo de emocionar Me acabo de emocionar Tío Que te lo hagas Joder Que bonito Tío Habéis visto Lo que ha dicho El amigo Mauricio Es precioso Tío Me encanta Joder Me voy a hacer millonario Con este canal Y os voy a traer Os voy a Os voy a traer A todos para España Hacemos una Una mansión Un edificio Con ordenadores Del copón Y todo el día jugando Haciendo directos ¿Os imagináis Que paraíso? Además Como estaremos forrados Vendrán cientos de miles De chicas A vernos Además Haremos directos Pero 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 de verdad O sea Con cámaras Grabándonos Bueno 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 La que vamos a liar Que bonito Lo que me ha Lo que ha dicho Mauricio Torres Vale 26 de julio Bien Me gustaría verte jugar Max Payner 2 Pepe Está muy bien el juego No lo conozco Te perdono Robonator Pero no vayas Por callejones oscuros O puede que me encuentre Ser que me encueste Dice Smartyplayer Ja 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 Ok Dice Robonator Pero te daré dislike Igual Dice Robonator No me descubrió Dice Twitter Aceazo Oficial ¿Qué programa es el que usas Para hacer tus directos Para jugar conjuntamente? Dice Freddy Alejandro Saludos Pregunto a Freddy Alejandro Freddy Alejandro Utilizo el El GeForce Experience Que Es un programa Que puedes utilizar Con A partir de una gama Alta De tarjetas gráficas De NVIDIA Pues te puedes instalar El programa Y con ese capturas Pero me dijeron No bueno Ya no recuerdo Cual era Hostia mierda Uff Lo he pulverizado Lo he pulverizado Antes de que me saltara encima Si Llámese al canal De Smarty Ah bueno tío Tenéis que estar suscritos Al canal de Smarty Yo no estoy suscrito Dice Norby GG Pues venga Andale Norby Suscríbete Yo estoy suscrito Pero Smarty Hace los directos Muy tarde No pero si Smarty No hace directos Smarty sube videos Ya quisiera Yo quisiera directos Yo si Pero le doy dislike A Smarty Voy al tiro al comer Hola Pero con un like Dice Robonator En mi país Como que a las 4 de la mañana Dice Mauricio Torres 4 de la mañana Aquí ya son Las La 1 y media O sea que Llevaré casi Una hora de directo 40 minutos Vale No estaba Me parecía Que llevaba más tiempo Es que cuando Haces directos De fútbol Me busco otro directo Sorry Dice Pepe Amigo Pero tanto odias El fútbol Tío Ah mira que esa luz Rata 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 Demasiado rata Dijo de Pepe Mira Robonator Quiere provocar Pues nada Si te apetece Mauricio se va a jugar Al effort For the 2 Es una tentación Es una tentación Insealed for the 2 O sea Tanto odias el fútbol Twitter Te imaginas todos En la casa de Pepe Hasta Mia Khalifa Estará ahí Todos con Mia Khalifa Bueno No sé si habría Suficientes biberones Para Mia Khalifa Qué pasada ¿Por qué no te enojas nunca Pepe? Dice Robonator Porque yo Yo no me cabreo Con las personas Me cabreo Con las máquinas Cuando no funcionan Los bugs Eso es lo que me saca De mis casillas Ahora enfadarme Con vosotros ¿Por qué? Porque digas Que mi niño Mi hijo es un niño rata Bueno Pues si te apetece Pero vamos A partir de cierta edad Para abajo Todos los niños son rata Nuevo sub Dice Fulano Perengano Desde ahora Genial Fulano Perengano Eso me gusta Muchísimo Pepe le gana Smarty En suscriptores Dice Robonator Eso es cierto A medias Querido Robonator Porque Smarty Tiene otro canal Secreto En el que Si sumando Sumando Los que tienen En el canal secreto Y en el En el Actual de ahora Tiene El doble que yo Ja 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 Dice Mauricio Torres Si te haces millonario Me darás un dólar Dice Robonator Hombre Algo más de un dólar Te daré tío Les compro boletos De avión A todos Y nos vamos a España Dice Norvig Yo sabré Cuando lo dirás Como en un minuto Dice Fulano Perengano Smarty ¿Viste mis comentarios? Dice Robonator Tus comentarios Dice Robonator A mi me compras El boleto Si voy Si voy Dice Twitter Oficial Pepe ¿No tienes ganas De jugar Left 4 Dead 2 Hoy? Si Si Lo que pasa Que me apetece Es que son 33 juegos Y se me van acumulando Las ganas Y tenía muchas ganas De De este De De Doom 3 Pero ahora Me están entrando Las ganas De Dead 4 Dead 2 De todas formas La primera vez que lo jugué Acabé harto Tío De tanta oleada De zombies Aquí son las 6.33 Pregunta Mauricio Torres ¿Qué otro juego jugarás? Dice Freddy Alejandro Left 4 Dead 2 Dice Smarty Player Entre puntos de exclamación Pues no lo sé No lo sé La una y media La una y media Pepe Hagamos un vídeo De Left 4 Dead 2 Dice Torres Mendoza ¿Se apuntaría Alguien más A Left 4 Dead 2? Vamos Dice Mauricio Torres Jajaja Nos echamos unas partidas Dice Mauricio Torres Putas máquinas Dice Mauricio Torres Yo ya lo tengo instalado Convenzcamos a Pepe Bueno A mi no hace falta mucho Para convencerme Dejo Grabo aquí la partida Y empezamos otro directo De hecho sería lo suyo Porque son demasiados Largos de un juego ¿No? Soy pobre No me lo puedo descargar Dice No Sí, no Cuesta dinero Lo que pasa es que Lo hemos pillado en rebajas Yo estoy ahorrando Para el CSGO Le tengo unas ganas Dice Twitter No hace nada Oficial Hombre Tienes el Counter Strike Next on Zombies Que es parecido Wow Dice Mauricio Torres Este juego está en Steam Dice Funano Perengano Este Sí A ver Pasó una cosa muy curiosa Este es el 2004 Yo este lo jugué Descargándolo Melo Pirata Hace La torta de años Y quería volver a jugarlo Porque en aquel entonces Yo no hacía Gameplay No tenía un canal de YouTube Ni nada de eso Y digo Joder Pues sería un puntazo Hacer una serie De este juegazo A ver Tengo que ir ¿Por dónde tengo que ir? Por aquí he venido Ah sí Por aquí he venido Que me he cargado esos chismes Y aquí tengo lo de la salud Vale Me queda bastante claro Entonces ¿Cuál fue mi sorpresa? Que sí Estaba en Steam Y además barato A 5 euros Me lo compré Me lo instalé Además yo tenía dudas De que fuera a funcionar En Windows 10 Pero sí Funciona O sea que sí Está en Steam Yo también Hola Pepe ¿Te acuerdas de mí? Hombre como no me voy a acordar de ti Joao Gamer Claro que me acuerdo de ti Jugamos en Paladins Este sábado Estuviste también en el directo de ayer En el de los coches Y te tengo localizado por Bueno por Twitter no sé Pero por Steam Y por Discord Estás localizado Chao Pepe Que me aburro con el juego Pero con la charla no Dice Robonator Vale sí sí Lo mejor es la charla Yo creo que vamos Si se apunta Smarty Mauricio dice Venga Left 4 Dead 2 El Dead 2 4 Left Búscate el mods de skin Hay varios skins De la Ake Que están chulísimas Dice Twitter Hace oficial Ok Con este internet que tengo A ver Con este internet que tengo Cuando me ibas a contestar La pregunta Se paró el directo Dice fulano Perengano Vaya por Dios Sí sí tío Cuando harán las tecnologías De manera decente Perdón ya he vuelto Que me he perdido Nada De todo Dice SmartyPlayer Te has perdido de todo Ha pasado una tía En pelotas por el directo Sí 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 es Smarty Eres millonario Dice Twitter Hace oficial Un poco así Resumen Bueno hemos seguido avanzando Como te digo Snipping Recker Ha pasado una tía En pelotas por aquí Luego ha venido Mia Khalifa Hemos estado Hemos planificado Que hacer en los próximos Cumpleaños Me han dicho algo Muy bonito Mauricio me ha dicho Algo precioso Es algo Para guardar en el corazón ¿Cómo te llamas en Steam? Dice fulano perengano Pepe Prince Fulano perengano Me localizas por Pepe Prince Pepe Prince Pepe Prince Gamer Por ahí me localizas No sé si he puesto El gamer en Steam Pero a ver Déjame Déjame Que te lo digo enseguida Tontería A ver Voy a poner aquí Ok Apuntado Ok Apuntado Pepe Prince Soy Pepe Prince Tal cual No creo que haya más Es algo muy subgéneris No creo que haya más A ver Pepe Hay actualización De 897 megas De Paladins Es un cambio brutal En las ganancias Diarias Y eso Pruébalo Guau Pero en cambio Al Paladins Imagino que ya se me habrá actualizado Porque hubo un día Que tuve que esperar bastante Ya me gustaría Twitter Dice Smarty Player A todos Creo que nos gustaría ser millonarios Ha pasado Mia Khalifa Por el directo Ja 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 Dice Twitter de la Oficial ¿Qué dices? Guau Pásame su contacto Snipping Rekker Dice que El contacto de Mia Mia Khalifa Pero Mia Khalifa Ya no ejerce Tío ¿No? Ok Es Marti Jao Gamer ¿Qué nivel eres en Paladins? Dice Mauricio Torres Jao Gamer tenía Buen nivel Yo creo que estaba Por encima de 100 29 Dice Twitter Haz oficial Paladins Yo soy 67 Dice Mauricio Torres Si Mauricio le pega muy bien Al Paladins Yo juego a Paladins En PS4 Y he de decir Que la Sky Está Esa revienta Dice Snipping Rekker Ay Si lo jugaras en PC Te podrías unir a las partidazas Que nos echamos Yo Dice Joe Gamer 38 Ah Joe Gamer es 38 Quien es el nivel más alto La actualización Salió hoy creo Entonces no Salió la nueva campeona Lian Está rota Dice Joe Gamer Ja 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 Ajá Vale pues No sé si antes Pero el sábado Fijo Que hacemos Paladins Como Mia Khalifa Ya no ejerce D Mi vida ya no tiene sentido Dice Dice SmartyPlayer La Lian Lian no está rota Dice Mauricio Torres Lian es amor Dice Twitter Aseoficial Yo lo poco que he visto De De Lian Es que tenía buen pechamen ¿No? Buena pechuga Una pechuga de pollo Pollo con Viagra Vale ¿Qué? Le damos al Leforted 2 No sé Me apetece un poquito Más de Doom 3 ¿Qué hacemos? Voy a ver si encuentro Un punto Vale Smarty ¿Tú te apuntas A un Leforted 2? Además Jugaríamos Mauricio Tú y yo A lo mejor se apunta A lo mejor se apunta También Santiago Ferreira Y lo bueno es que Nos podríamos conectar Los tres Por Discord TAP ¿Os mola la idea? De pronto la ulti Pero nada más Dice Mauricio Torres Ja 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 Se ríe Twitter Tenía buen culo Dice Mauricio Torres No conozco a más Solo a mí a Califa Lo que tú quieras Pepe Yo me apunto Dice Mauricio Torres Yo me apunto Dice Smarty Player ¿De qué habláis aquí? Dice NorvigGG Yo me apunto Dice Mauricio Torres ¿De qué habláis aquí? NorvigGG No, estamos planteando Hacer un Dead For Left Left For Dead Dos Se apunta Smarty Player Y se apunta Mauricio Torres La de mejor culo Es Sky Bueno Sí, Sky tiene un buen culazo Cuando ponen el primer plano De Sky Dices Madre mía ¿Qué es eso? Sabe así además Como de medio lado De perfil Marcando culazo Y tetitas ahí Hola Dice Luisfer Hola Luisfer Tío Estamos a punto De salirnos De este directo Para hacer otro directo Vamos a pegarle ahora Al E4D2 Voy a guardar Voy a guardar Conviene que guarde Guardar partida La vamos a llamarla 15 15 Guardar Así Ya sé dónde Tengo que empezar Ahí tenemos a Luisfer Que nos saluda Sky Mi equipo Aquinesa La veo mejor Ja, ja, ja ¿Andan hablando de culos? Dice fulano perengano Sí, sí Estamos hablando de culos Efectivamente De culos De muñecas De paladins O sea, en fin Se nos va la olla Las mejores tetas Maeve Madre mía Vale No, si la La que peor está Es la que utilizo yo Taira Que es la más puta Por cierto Todos la usáis Vale Dice Luisfer312 Vale A que va a haber otro directo Ja, ja Ni tiene Maeve Ni tiene Dice Quinesa no tiene nada Dice Twitterazo oficial Me apuntaría Pero solo tengo El E4D2 Pero el pirata No hay money Si no hay money No vas a poder jugar En multijugador Ja, ja, ja Leel Dice Luis 312 Puto Maeve Tiene 12 años Pendejo Ja, ja, ja ¿Cómo que tiene 12 años Maeve? Las mejores tetas Casi Y series ¿A poco no? Lian es solo mía Dice Twitterazo oficial Es increíble La conversación Que estamos teniendo Sobre las Las tías de Paladins Y las piernas De Jing Ustedes si necesitan Novia urgente En verdad Dice Norby GG Si, si Pero bueno Es un aliciente ¿No? Meterte en un juego Donde Donde hay chicas Juegas con chicas Es un aliciente Si, si Pepe tiene Dos años Según su historia Era ladrona en París Ja, ja, ja Era brava Dice Joe Gamer ¿Os habéis leído Las biografías De los campeones? Que fuerte Busca Maeve En Google Pepe Dice Mauricio Torres Ja, ja, ja Norby ¿Cómo lo supo? Salidos Dice Snipping Wrecker Las mejores Bubis De Paladins Las de Jing 12 Dice Joe Gamer Yo me quedo Con Pip Dice Snipping Wrecker Si, Smarty Tú sí entiendes Dice Mauricio Torres Ja, ja, ja Ja, ja, ja Hay risas generalizadas De Smarty Player Snipping Wrecker Y Twitter Tira es mi novia Papus Dice Joe Gamer No, 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 no Joe Gamer No Ahí te has equivocado Es mía Bueno Al final la comparto Con todo el mundo Como los directos Pero es mía O sea Si yo he echado 40 partidas A Paladins 34 Han sido Con Taira Lian es la mía Dice Twitter Oficial Búscalo Pepe Yo Se lo Hundo A casi Ja, ja, ja Es tuya Papu Dice Joe Gamer Ah, ok, ok Ya me veo Que ustedes Vais a buscar Porno de Paladins ¿Os imagináis Que hubiera Porno de Paladins? Partidas porno de Paladins Por aquí no se puede Y por aquí Es donde me quedo Aquí es donde lo voy a dejar Entre estas dos puertas Tengo dos opciones La 19 blue La 20 blue Ja, 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 ja No busquen Buceta en Google Imagen Dice Luisfer 312 Madre mía Dice Snipping Wrecker Lo hay más Dice Mauricio Torres El Discord Pesa mucho Dice Freddy Alejandro Pesa No No creo que pese mucho Freddy Busca Maeve En Google Pepe Bueno, a ver Vale Al fin y al cabo Al fin y al cabo Todos se jalan En Gancito Con Mia Califa Alexis Texas Dillon Harper Etc Etc Dice Joe Gamer Todos se jalan Que curioso Lo de jalarse Eso no lo decimos En España En España Utilizamos jalar Para comer Jalarse Está bien Pelársela ¿No? Si no lo han hecho Ya los japos Están tardando mucho En hacer porno De Paladis Dice Snipping Wrecker Ok, ok Esto se va a descontrolar No, fulano perengano Ya terminamos El directo Tío Ahora vamos a hacer otro De 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 Left De Dead for Left 2 Lana Rain Dice Twitter Bueno Ya se descontroló Dice fulano perengano Si Hay de Minecraft Tiene que haber De Paladins Ayuda Dice fulano perengano Dios Que conversaciones Ja 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 Se ríe Snipping Wrecker Así te darás cuenta Que es la que tiene Más tetas Dice Morfio Torres Lana Rain Está Si hay porno De Overwatch Seguro que hay De Paladins Hay porno De Overwatch Que me dices Tío Pero 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 Somos muy enfermos No A ver Que hay Joder Pero Pero Voy a terminar El directo Y estáis a top En el chat Que hay Hará porno De Paladins Jalares Como Ejeje Está en vídeos Dice Mauricio Torres Es Smarty Me ganó Loco Dice Twitter Oficial Pajeros Dice Norvig Yo soy famoso En Xbit Dice Twitter Oficial Ja 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 Mauricio Torres Se ríe Ahí no hasta Dele Ford De dos Papu Ahí Pero No hasta De de tal Ja 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 Dice Twitter Oficial Hay de DVA Dice Fulano Perengano Smarty Player Se ríe Nada Solo como afición Dice Snipping Wrecker Bueno chicos Cerramos directo ya Nos vamos al Leforte 2 Y ahí seguimos Diciendo Barbaridades Mientras nos Enfrentamos a miles De zombies Smarty Y Mauricio Y yo Que lo busques Pepe Dime otra vez Que tengo que buscar Quien juega Samp Quien juega Samp Que es Samp Luisfer 312 GTA 4 Dice Snipping Wrecker Compilinguis Dice Snipping Wrecker Snipping Wrecker Propone GTA 4 GTA 4 Lo vamos a hacer En breve Puede que Mañana Puede que Mañana Left 4 Dead 2 No Dice NorbyGG Vamos a seguir Al otro directo Fuimonos Dice Fulano Perengano Espera que busque Maeveo Como era Lo que tenía que buscar En Google Mae Decírmelo Que si no tengo que ir Atrás en el chat Mae 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 Nada No No encuentro Lo de Mae Maeve Maeve Pepe ¿Aberiguaste sobre Warface El juego? No No Me lo voy a apuntar Porque se me fue La olla Warface Apuntado que era Warface Vale Maeve Así te darás cuenta De que es la que está Más buena Samp Es GTA Ah Samp Es GTA San Andreas Pero online Ah Pero se sigue jugando A eso tío Ah una pregunta Pepe Al final con Warframe ¿Qué? No lo sé No lo sé Porque He bajado La velocidad De datos Al emitir O sea estaban 50.000 Kilobytes por segundo Y tal Lo he bajado a 40.000 Y desde 40.000 No se me ha cortado Ningún directo Entonces voy a seguir Probando Y veremos Porque Warframe Me encanta Pero como da problemas Entonces si Haremos alguna prueba También en breve Pon Maeve Paladins Porque Si solo pones Maeve Va a salir una tía Ja 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 Si es verdad Maeve Ni tiene lolas A ver Maeve Paladins Espera Ha pasado algo raro No me deja salir del juego Bueno Pues lo de Maeve Paladins Lo miro Entre medias Porque es que no me deja salir del juego No sé qué pasa Si es para que se ría Dice Mauricio Torres Al GTA Siempre lo llamaron Y lo seguirán llamando GTA Dice Fulano Perengano Ajá No sabía eso GTA 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 Ajá Dice Twitterazo oficial Warframe Uff Man Qué juegazo Warframe Es un juegazo Tío Pero me ha dado un mogollón de problemas Hasta que no me pillé la tarjeta Joe Gamer Hasta que no me pillé la tarjeta gráfica buena No había manera Había unos lags tremendos Y aún así Es el único juego Que todavía me da lags De vez en cuando Impresionante Se me cortaban Grabaciones En fin Y luego en directos La última vez que hice el directo Se me cortó Cuatro veces el directo Mientras me voy a hacer el GIF Hacer Dice Dice Norvig Ok Pues venga Vamos a cerrar este directo Y ahora en ¿Qué hora es? Las dos Hostia Ya es un poco tarde Chicos Tendría que ser un Death for Un Left Un Death For Left Left For Death 2 Relativamente rapidito Espera Espera Dice Mauricio Torres Me voy a ver Porno Ya vengo Dice Ok No dice Mauricio Torres Si eso Si Warframe consume mucho RAM Y carpeta gráfica Pero a tope Ja 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 Y si grabas O directo peor Ja 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 Bueno Joe Gamer Es uno de los juegos Más desfasados del momento En cuanto a recursos Es un completo desfase El juego A mi me encanta Pero como hemos tenido Tantos problemas técnicos No he hecho muchos gameplays Búscame en XBit Dice Twitterazo oficial Ja 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 Pepe Dice Mauricio Torres Tarjeta Dice Joe Gamer Corrigiendo antes Ja ja Se río Joe Gamer Bueno ¿Qué? Cerramos este directo Me gustaría que no fuera tan tarde Ya Dos Tres Cuatro Joder Bueno Vamos a cerrar este directo Nos vemos en el siguiente Que empezará En unos Diez minutos Un cuarto de hora Seguís disponibles Mauricio Y Smarty Dentro de Diez minutos Un cuarto de hora Si quieres Si quieres jugamos al Left 4 T2 Mañana con tiempo Porque es largo Tienes razón Smarty Smarty tiene razón Tienes razón Si ya vayamos Dice Mauricio Torres Que tan rápido Ok Mala pregunta Dale Pepe Chao Pepe Cuídate Yo veré el directo A ver que tal juegas Chao Pepe Si es verdad lo que dice Smarty Es verdad lo que dice Smarty Si Si El juego es largo Si 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 Vale Pues son las dos Van a ser las dos Pues no se A lo mejor Ya no se que hacer Va nada Un pinturillo rápido Dice Mauricio Torres Chao Pepe Bueno Yo en principio cierro este directo Y luego ya veremos que pasa Vale Lo dejamos ahí Lo dejamos Al libre albedrío A ver que pasa Ok Un pinturillo No Pinturillo ya de ayer Estoy cansado Unas putis en GTA 4 Hombre GTA 4 También es largo También es largo No se que hacer Tengo que pensarlo Un Counter Strike Nexon Zombies Pinturillo es rápido Ok Dice Pinturillo es rápido Dice Twitter Haz oficial Podría ser Dice Chao Dice Mauricio Torres Bueno Ahora veré Lo tengo que pensar Ahora le dedicaré Un pensamiento En la cocina Y veré que hago con mi vida El problema es eso Chicos Que se me hace tarde Y como mañana curro Que si no Yo me tiraba Haciendo directos Hasta las 5 de la mañana Pero así Pero claro No puede ser Chao Smarty Dice Twitter Nada Pepe Una pajilla Y se te va el sueño Pero si no se trata De que se me vaya el sueño Se trata de que Si a mi el sueño No se me va Se trata de que Hay que currar mañana Chao Twitter La cocina Ja 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 Dice Efectivamente A la cocina que voy Bueno chicos Os emplazo Para el siguiente directo Que no se Si habrálo O no habrálo No lo se Voy a pensarlo un momento Y a ver que pasa A ver que pasa Si hay directo Sería dentro de 10 minutos Un cuarto de hora Si lo hay Si hay Si haberlo hay Lo habrálo O no habrálo No lo se Eres como yo Pepe Que si pudieras no dormir No duermes Pues si Dice Snoopy Enrique No 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 te creas A mi me gusta dormir Lo que pasa es que me gusta dormir Cuando me apetece a mi No marcado por horarios Eso es lo que me jode Sabes Pues acostarte a las 7 de la mañana Y dormir como un bendito Pues Pero acostarte a las 7 de la mañana No tenés que acostarte a las 4 En fin Bueno chicos Ahora si Venga despedimos Cerramos este directo Que habrá más No se si en un rato No se si mañana Lo dejamos ahí En cualquier caso Si no vuelvo a aparecer Mañana Si que podríamos echarnos un Death Left Ford Dos Empezando un poco antes Para que nos dé tiempo Para estirarlo Piénsalo con la almohada Dice Twitterado oficial Nos vemos Dice Smartyplayer Yo si fuera mayor Y no tendría que ir a la escuela Me amanecería jugando Tío Dice Joe Gamer Ya Pero si fueras mayor A lo mejor tendrías que trabajar Joe Gamer Y eso es todavía peor Lo mejor para acostarte Cuando te dé la real gana Es estudiar en la universidad Es la mejor época Porque si no vas a clase No pasa nada Hay Overwatch en Netflix Dice Fulano Perengano Ok Smarty Pues venga yo ya Despido Cierro Ha sido un directo Alucinante Me lo he pasado pipa Con vosotros Con el juego Que me está resultando Muy emocionante Revivirlo Como hace unos años Y con algunas de las lindezas Que habéis dicho en el directo Una especial mención A Mauricio Torres Por algo muy bonito Que ha dicho en este directo Pepe Ya vete para el otro directo Venga Dice Mauricio Torres Venga Si es verdad Es que me enrollo Venga Chao Pepe Cuídate Papu Venga Nos vemos chicos Adiós Suscribiros al canal Los que veáis este vídeo En diferido Comentarios Like Etc 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 Bueno Esto que hay que decir siempre Nos vemos Adiós Adiós Adiós